Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, bienvenidos chicos a una nueva crítica. En esta ocasión vamos con mi crítica y opinión personal sobre la película Mary Poppins Returns. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva crítica directamente aquí en el canal, donde vamos a analizar la película Mary Poppins Returns. El regreso de Mary Poppins, que se estrenó concretamente en Estados Unidos el pasado 19 de diciembre de 2018 y en España unos días después, el 21 de diciembre de 2018. Se trata en esta ocasión de la secuela de la primera película, que nos juraría en el año 64 aproximadamente, pero si no ahora os lo voy a decir a ciencia cierta. Ha llegado pues casi más de 50 años después esta secuela y la verdad había muchísimo miedo, pues porque había un cambio de personajes, como en este caso hacer una secuela de una película que ya es todo un clásico, que recibió varios Oscars. Era un riesgo, la verdad, bastante alto y vamos a ver si se ha cumplido o no esas expectativas. Al menos para mí, que soy bastante fan de la película, bastante fan de Disney y vamos a verlo. Primero lo que vamos a ir es con una sinopsis de que el argumento, por decirlo así, oficial de la película y luego vamos a ir en cuatro secciones distintas, un poco dando mi opinión sobre esta película. Así que comenzamos. Mary Poppins Returns, la secuela de la película original de Disney, Mary Poppins, del año 1964. En esta ocasión está dirigida por Rob Marshall y protagonizada por Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda. Blunt recogerá al testigo de Julie Andrews en esta segunda parte, titulada Mary Poppins Returns. La película se ambienta 20 años después de lo acontecido en el clásico del 64 y se centrará en las vidas de los pequeños Banks, Jane y Michael, ahora ya adultos. Recibirán la sorprendente visita de su niñera Mary Poppins después de haber perdido a una persona muy importante para ellos. Mark Platt y John DeLuca son los productores del proyecto mientras que el guión corre a cargo de David May, quien se basará en las novelas de la escritora P.L. Travers. La banda sonora será una creación original de Mark Scheinman y Scott Whitman. Bueno, después del argumento de exactamente qué es lo que ocurre en la película, por supuesto, bueno, no lo he puesto directamente en el título, pero no hace falta decirlo, esta crítica no tiene ningún tipo de spoilers, es decir, podéis ver la crítica tranquila por si acaso estáis pensando si ir a ver o no la película y no os preocupéis porque no os voy a decir nada relevante sobre el argumento de la película. Hablando de la primera parte, el argumento, creo que la historia de la película es tan buena como la primera. Creo que está muy justificado el regreso de Mary Poppins, no vuelve directamente Paul Bourbet y creo que el argumento es incluso un poco más intrigante y un poco más con tensión, incluso en distintas partes, por supuesto, que el que vivimos en la primera película. Es decir, creo que el argumento sí que aquí te mantiene muchísimo más en vilo porque es una trama que dura durante toda la película prácticamente hasta el final y que quiere saber en todo momento qué es lo que va a suceder, por lo que creo que el argumento me parece muy, muy acertado, por supuesto, con la magia de Mary Poppins, que yo creo que es directamente lo primordial. Vamos con la música. Sí que es verdad que con la persona con la que fui a ver la película me dijo que las canciones estaban muy bien, que estaban genial, pero que a lo mejor no eran tan pegadizas como la de la primera película. Yo creo que esto es algo que muchos pensarán cuando salgan del cine. Tienen que tener en cuenta, todos los que vayan a verla, que las canciones de la primera película son canciones que llevan sonando en nuestra cabeza toda la vida, prácticamente toda la vida, desde que la vimos de pequeños y la hemos vuelto a ver mil veces, llevan sonando en nuestra cabeza. Entonces, es normal que esas canciones nos parezcan más pegadizas que unas canciones que prácticamente acabamos de empezar a escuchar. Creo que las canciones están a un gran nivel, creo que están a un nivel muy, muy parecido al de la primera película. Creo que incluso hay más canciones que en la primera y al menos los números musicales me parecen sobresalientes. No tienen nada que envidiarle a los de la primera, los números musicales. Y creo que cada canción está muy acertada. Hay canciones muy animadas, canciones también un poquito melancólicas, por lo que creo que la música es muy, muy acertada. Se jugaba mucho con la música siendo una secuela de Mary Poppins. En cuestión de interpretaciones, creo que tenemos interpretaciones muy, muy buenas. Destaco sobre todo, por supuesto, Emily Blunt. Creo que hace una Mary Poppins excelente, maravillosa. La ves y verdaderamente es Mary Poppins. Aunque sea una actriz distinta, en este caso no es Julie Andrews, por supuesto, pero verdaderamente es una Mary Poppins muy, muy, muy buena. También tenemos en este caso el papel, en este caso del farolelo, del farolero. Lo he dicho bien, lo he dicho mal antes, lo he dicho bien ahora. Que también es un papel muy, muy bueno, una interpretación excelente. También Jane y Michael. Sí que es verdad que Michael a lo mejor tiene más protagonismo que Jane en esta película. También es verdad que la trama gira un poquito en torno a él. Y me parece también muy acertada. Los niños también me parecen súper acertados. La interpretación de Meryl Streep, a pesar de que aparece únicamente en una escena. Los cameos, en este caso de Dick Van Dyke, que es buenísimo. También en este caso de Angela Lashbury, Julie Andrews. En las interpretaciones yo creo que son más que correctas. Son muy buenas, sin duda. Y finalmente tenemos la cuarta parte que es original versus secuela. Sí que es verdad que no me gusta llamarlo original versus secuela porque no es un remake. Es una secuela. Pero poniendo las dos películas yo creo que son las dos muy buenas. Yo creo que no hay ninguna que sea mejor que otra. Y parece mentira, estamos hablando de un clásico. Porque creo que han hecho una película excelente. Han hecho una secuela muy digna, muy perfecta, prácticamente perfecta. Y creo que como he leído en algunas críticas directamente, no tiene nada que envidiar la primera. Es decir, no hay nada que digas. Ay, es que me faltaba esto de la primera película porque la primera había esto y en la secuela no. Creo que no tiene nada que envidiarle. Creo que es una película que es muy, muy buena. O sea, tanto como incluso la película original. Y yo al menos os la recomiendo. Es decir, si os gustó la película original, el clásico, la secuela, os digo, os va a encantar. Vais a tener ahí también momentos melancólicos con musiquilla de fondo de la primera película. Que sí que es verdad que en algún momento la lagrimilla se os va a saltar. Si sois muy melancólicos, a mí se me saltó. Bueno, y en serio, no tiene nada que envidiarle a la primera película. Es muy buena. Mi puntuación sobre esta película le pondría un 9 sobre 10. Creo que va a ser una de las nominadas a la próxima edición de los Oscars. Espero no equivocarme. Y yo creo que va a ser muy sobresaliente sus nominaciones. Y va a tener un gran recorrido histórico esta secuela, sin duda. Bueno, si vosotros ya la habéis visto, sin spoilers, por supuesto, me podéis dejar vuestra opinión justo debajo del vídeo. Directamente en comentarios. Como siempre podéis votar, en este caso, la película en la encuesta que os dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perderte una próxima crítica o cualquier otro vídeo que subamos directamente aquí al canal? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado a la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. También, por supuesto, recomendamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram, cuyos enlaces tenéis abajo en la descripción del vídeo. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no estás suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao, chicos.